Hola, soy Norberto y los invito para que vean mi sitio del trabajo, donde yo trabajo todo el año, donde cada año hago todas las decoraciones de Navidad. Creo que este año me ha gustado muchísimo porque es mucho más personalizado, me parece mucho más natural y más original este año el arreglo de Navidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.